...de que no tiene los medios para continuar con la... ...con el colegio sigue funcionando este año 2006. ...o por demandamento. Mira, hay problemas... ...¿tú crees que eso es una razón baja para... ...un exceso de un alquiler de ciertos niños sin educación? Mira, creo que esto es más que un negocio... ...y como no, como cualquier persona, pues no son... ...pero yo no merezco que esté... ...y con ese diálogo con ella, pues lo que se puede... ...y con el caso. Bueno, en ese palabras nosotros quedaremos... ...a lo que va a suceder a la respuesta que van a tener... ...a estos profesores, o sea, las de intent... ...estaremos también lo que va a suceder... ...y ellos van a ir a las 3 y media con el medio puesto... ...a información y más historia que... ...incidente, si redes hablo... ...lo estarán mandando... ...le adiós de televisión, noticias central, canal. ¿Puedo recordar que aquellos establecimientos... ...que no iban a continuar en el año 2016... ...tenían que informar en agosto del año... ...o al Ministerio de Educación y a mí a las monades... ...y que no se acción a este casino... ...ese su acción por personal... ...que lo asisten, te cuento en ese esfuerzo. Busque el comienzo de esta semana.